¡Ey! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Buenas! Calme, 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 calme. Oiga, ¿se imagina el grito de independencia donde hubiera sido en la actualidad? 2019, el 20 de julio, reunido Francisco de Paula Santander con Antonio Nariño en la casa de Bolívar y diciéndole Santander a Nariño, ¡ole papito! Claro, porque es de Santander y los santanderianos hablan así con la mano moviéndola, ¡ole! ¡Ole Nariño, venga! ¿Para qué nos situó aquí, Bolívar, aquí a esta reunión como rara, no? Y Nariño, Nariño, ¡huepúchica! ¡Huepúchica, ese verraco! ¡Mire, nosotros vinimos a esta reunión de gancho ciego, ¡huepúchica! ¡Eso mínimo va a salir aquí y nos va a vender una malteada de yerbalaix! ¡Uy, huepúchica! Ya aprende, hijo, y Santander, y Santander. No, 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 mire, que es que él nos situó aquí para que habláramos, papita, para que habláramos. Nos dijo que para que habláramos de la independencia, y Nariño, ¿pero qué bien hablar de independencia si él todavía vive con la mamá? ¡Qué bien! Cuando va saliendo Bolívar, ¿no? Saliendo Bolívar. Entonces, ¿qué, pana? ¿Qué tal? Claro, tú sabes, Bolívar, ¿sí me entiendes? ¿Qué tal? Pana, los necesito a esta reunión, ¿por qué? Porque necesito que hablemos de lo de la independencia y qué tal, que alguien de aquí tiene alguna pregunta antes de iniciar. Y Nariño, venga, me da la clave del Wi-Fi, me hace el favor. Y, 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 Bolívar, no, en serio, pana, estamos hablando que nos vamos a enfrentar ahorita, los criollos contra los españoles. ¿Alguien sabe algo de España? Y Santander, claro, allá es donde está viviendo Shakira, papito, allá, allá. Yo no sé, pero esto como que no va a resultar. Vamos a hacer una cosa, mira. Santander, necesito que vayas para allá al centro comercial donde está el almacén del florero Llorente, y le digas de una vez, dile que nos preste un florero y vamos ahorita a las ocho, salimos, toca a las ocho de la noche sacar mi camioneta, nos vamos así todos lámparas, que tince, ¿me entiendes? Toca a las ocho porque a las siete tengo pico y placa, entonces, mira, llegamos allá de una vez, dijo, y dijo, Santander, eso sí, mándeme a mí, mándeme a mí, que donde no me preste el florero yo lo voy dando en la jeta para que aprenda a respetar. Mándeme a mí, que yo soy un hombre de pelo en pecho. Y ese nariño dijo, sí, sobre todo usted que tiene nombre de mujer, Francisco de Paula. Se van para allá, llegan allá, llega Simón Bolívar, pone la mano en él, en el escritorio de Llorente, ¡pah! Mira, pana, yo soy Simón Bolívar, nací en Caracas, en un potrero lleno de vacas. Unas gordas, otras flacas, las otras llenas de garrapatas. Y los otros, ¿qué es lo que está diciendo? Deja, pana, que eso se va a pegar en el futuro, vas a ver, vas a ver. Mira, pana, lo que pasa es que soy Simón Bolívar y quiero que, por favor, me deje un florero porque necesitamos hacer una vuelta. Y Francisco de Paula Santander, ¡pah! Yo soy Francisco... Ah, no, ese man es Santander, no. Yo soy Francisco de Paula Santander. Y necesito que me le haga caso aquí al patrón y me le dé el florero eso y no quiere que le den la jeta. Salió Llorente, se le paró de frente, lo miró y dijo, ¡Ay, Francisco de Paula! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo le digo, Pachito? ¡Ay! Total, eso se armó el ponche ahí. Y Bolívar, ¡ay, entonces qué! Y empezó el grito de independencia, pana. Empezaron todo. ¡Ey, qué es lo que pasa! ¿Entonces qué? Pégalo aquí, el que toca mano toca cara. ¿Qué es este? ¡Ay, se le hizo así! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡Entonces qué! Hasta que Simón Bolívar siempre, como muy cuerdo, él se emanciparó y dijo, mira, este, españoles, nosotros nos estamos matando chimbamente, loco. Resolvamos esto de una manera civilizada, pana. Y el otro le dijo, ¿qué? ¿Hubo un acuerdo de paja en La Habana o qué? Dijo, no, no, no. Esto tenemos que resolverlo como se resuelven los problemas los hombres. Dijo, listo. A la una, a la dos, a las tres. Piedra, papel, tierra. Pero no. Total, llegó el día de la independencia, se pegó el grito, subió la foto al Face de Simón Bolívar y puso en el Instagram. Selfie. Siempre libre, nunca hay libre, pana. ¡Un abrazo, señor Bonotti!